Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre. 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 No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita dimelo tú, y mi honra aquí llorando, cuéntame conmigo ya, para sí seguir andando, tan segura te conocí. Y ahora tú a la que trata, déjame la pecar, yo la quiero percolar. Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz, como flores que clorecen. Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita dime por qué, tu dolor hoy te encarena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres bailar hoy? Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz, como flores que clorecen. Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van de desaparecer. Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita. Chiquitita.